Correcto, Giovanni. La población de Bonaero está creciendo. De manera de nos tour a Forwaft. Y aquí nos apasa 25 mil habitantes. A partir del promedio de anual de 2024, nos llega a 25 mil 133 habitantes en Bonaero. ¿Cuál es la repartición y el crecimiento aquí con el Abay? El crecimiento aquí, nos está mirando con más o menos, nos ha crecido con mil personas. El crecimiento aquí está menos fuerte que un año anterior. El año anterior nos ha crecido con 7%, comparado con el año promedio, y el año aquí nos ha crecido con 4%. Es un crecimiento menos fuerte. ¿Y la repartición de enalcó a Obstavol en Bonaero? Bueno, nos tiene diferentes grupos. El promedio de la gama y el crecimiento aquí está creciendo por diferentes motivos. Puede un crecimiento para un motivo natural, que está nacimiento, que está fallecimiento. Pero en el caso de aquí, el crecimiento está en la mayoría. En los casos de en la Bonaero, en la isla, está crecimiento para un motivo migratorio. Y la persona que está viviendo en la Bonaero, está más tanto que está en el Abay. Y los tres grupos más grandes que nos está mirando con la creencia, son las personas de la República Dominicana, Colombia, Venezuela, y también de la Holanda Europea. Si me dirá que la Holanda de un tiempo es el grupo más grande que crece, sin embargo, es bien que en la China, ¿no? No, el grupo más que crece es una persona que nació en la República Dominicana, es una nación en Colombia también crece. Si nos miramos el grupo de Holanda Europea, se crece un tío solo con 120 personas. Esta es la cifra, si tienen que ver más detalles. ¿Una pases aquí? Gracias por ver el grupo de Holanda Europea, en la isla, ¿no? ¿Cuál es la situación en la isla aquí? En la isla, nuestra mirada, es la población baja, la cantidad de personas baja, es una femenina que no sabe, baja el 3%, es decir, debemos ver que más gente sale a emigrar fuera de la isla de los estancos a emigrar. Y en la isla, la población crece un tío solo con un porcento. Gracias.